Ven al Festival Internacional del Globo Extensión La Piedad, este 20, 21 y 22 de noviembre en la unidad Jesús Romero Flores. El día 20 a partir de las 7 de la noche, gran presentación de Fidel Rueda. Soy el mandato, al que todos le tristamos. Este es mi día. Y mi banda el mexicano. El 21 y 22 disfruta del despliegue de los globos a partir de las 6 y media de la mañana. Además, jaripeo, show de motos acrobáticas y la noche mágica el día 21. Porque la piedad merece más. Gobierno Municipal 2015-2018. ¡Gracias!